La comienzo con los 15 minutos de participación 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 ¡Gracias! 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 Y de esta forma ansella su presencia en la Unión Cetiva de Donel Soberto Pavón. Queremos agradecer su participación. A tres minutos de que culmine su presentación. Le entregamos el certificado de participación. A cargo de la Junta Escolar, al profesor Lucio Terraza Samani.